Gracias, señora Gamarra, señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora Armengol. Efectivamente, se lo tiene que aplicar, señoría. Bueno, ya empezamos con el ruido, no sé muy bien. Mire, señora Gamarra. Es que ya se llama Armengol, por si no se han enterado. Y me ha cedido la palabra. Yo no entiendo nada. Es que ya... Silencio, por favor, señora vicepresidenta. Gracias, señora presidenta, señora Armengol. Señora Gamarra, este gobierno ha aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de España para la mayoría social.